Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online Aquí estamos de vuelta con suscriptores Como estáis viendo, nos encontramos en la playita Pero ya no estamos en la playita, ahora estamos en el asfalto ¿Habéis visto? Si es que... Parece esto del meridiano de Greenwich O como se llame, eso es... Es como el... Da igual, todo el mundo sabe lo que es Bueno, en realidad todo el mundo no, pero bueno, da igual El caso es que da igual, o sea, no estamos aquí para hablar del meridiano de Green... O como se llame Estamos aquí para hablar de que tirar farolas Está guay, porque realmente... Vale, el caso Estamos aquí en una especie de carrera en la cual vamos primero Como siempre, o sea, siempre vamos primero, o sea, está clarísimo, tío Siempre he ganado todas las carreras, soy el mejor del mundo entero Todos lo sabemos ya Y me encanta llegar al límite a las cosas Porque le da mucha más emoción a lo que viene a ser la carrera Y me encanta ver como los suscriptores se la pegan contra las cosas ¡Queda de mi cabrido! ¡Vamos chicos, vamos! Estoy muy hiperactivo y estoy diciendo cosas sin sentido Y la gente me dirá, ¡Dadiel es un prepotente! ¿Te crees el mejor del mundo? A ver chicos, yo esto todo lo digo de coña, o sea Yo sé que soy un pringado Que no sabe jugar carrera, que en realidad sí que sé, pero Tampoco que sea el mejor jugador de carrera del mundo Que en realidad sí que lo soy, pero no, no, no O sea, ya está, ya está, ya está, tranquilo Alájate, piensa, respira, tómate yogures Y prosigue con la carrera Vale chicos, va Vamos porque, me diré, Dani Esta carrera es muy simple No, no es simple porque ahora hay por aquí una especie de looping Sí, 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 de looping bastante tocho O sea, además bastante tochete En el sentido de que es bastante... ¿Cómo decirlo? Es como ancho, ¿sabes? Es como gordete, por así decirlo Un looping gordete Sí, sí, así tal cual, mira Mira, mira, toma, 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 toma y toma Todo totalmente controlado, ¿eh? Madre mía, chaval En verdad, le tengo que intentar pillar el puntillo a eso, tío Es un puntazo hacer... Volteretas con el coche así, ¿eh? Vale, ojo, 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 ojo Que se viene, se viene, se viene Se viene el golpetazo Se vino Se vino el golpetazo A ver chicos, a ver porque Esto está bastante complicado Ojo que me empieza a adelantar aquí todas las plebes Todas las plebes Todas las plebes de subs Vale, compañeros Aquí solamente cabe uno Efectivamente soy yo Y ahora pues no llegaré porque soy doctor Vale, chicos, a ver A ver porque esto va a estar bastante complicado Principalmente porque Ahí hay un camino bastante estreño Eh, bastante Iba a decir estreñido Bastante estrecho Uh, acabo de atravesar un suscriptor Uh, acabo de esquivar un suscriptor Uh, me va a salir No, no me sale Habría sido épico, pero Yo y las cosas épicas Ay, no nos llevamos muy bien Pero bueno, da igual A ver A ver porque, vale Esquivamos, esquivamos Pim, pam, pim Nada, overbooking demasiado Demasiado extenso Compañero, yo que tú no entras por ahí Es que somos ocho personas, tío Compañero, por favor, por favor, por favor Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad Tranquilidad de las masas Tranquilidad de las masas Vale, ojo Está apareciendo aquí todo el mundo Vamos, vamos Es el momento, es el momento, es el momento It's the moment It's the moment It's the fucking moment, my nigga It's the fucking moment, my nigga No me lo puedo creer Dios, eso está mal hecho Eso está mal hecho Por el dios de las golosinas, tío Seguro que está mal hecho, macho Macho, macho, macho No, en serio, tío Yo creo que está mal hecho, eh A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Está mal hecho Está mal hecho, tío Es que no puede ser que sea tan complicado Vale, hay un tío que se lo ha pasado Me cago en Cuando hay un tío que se lo ha pasado Se lo pasan 200.000 más Sí, sí Esa es la ley de Murphy De GTA V ¿Sabes? O sea, es que Te lo digo en serio O sea, cuando se lo pasa a alguien Se lo pasan todos O sea Es algo totalmente increíble Tío, en serio Que no se puede, macho Vale, creo que en el último momento Hay que girar un poco para la izquierda ¿Podría ser? Yo creo que sí Yo creo que sí Mira, mira Hacemos así Pim, pam A este tío Vamos a intentar darle aquí Un toquecito No, no, no No me ha salido bien No me ha salido bien El suscriptor está bailando La Macarena encima mía, tío Qué miedo El suscriptor Macarenoso Vale, vamos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Madre mía, tío Madre mía Me ha asustado Me ha asustado O sea, al revés El suscriptor se me ha cruzado Y ha hecho algo extraño Y me ha asustado O sea, ¿qué le vamos a hacer? Vale, el suscriptor este Me va a dar un toquecito por detrás No, vale, no No me lo da Ay, pero se me ha pasado Todo el mundo ya, tío ¿Qué está pasando, tío? ¿Por qué hay veces Que la gente se lo pasa Todo en plan perfecto Y yo no me lo paso? Tío, de verdad No lo entiendo Quedamos aquí Tres gatos O sea, tres pringados Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga Muy bien Muy bien O sea, me encanta Me encanta pasar por el medio del punto Y no pillarlo Realmente es algo que Que me pone de muy buen humor La verdad es que es algo que Que me sube la La, no sé, tío Me sube la ¿Cómo se llama esto? La testosterona La Ay, ¿cómo se dice? Había una sustancia Que te hacía Ay, ¿cómo se llamaba, tío? Al hacer deporte Esta sustancia se produce Mira, suscriptor ¿Por qué te frenas, tío? Para tocar los pelendengues Pues reaparás con tu cara Anda, ahí te quedas, pringado Había una sustancia Que no me acuerdo cómo se llama Que te hacía sentir bien La anfetamina tampoco Eso creo que es una droga No me acuerdo, tío O sea, que alguien lo deje Por los comentarios ¡Ojo! No me lo puedo creer No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer Esto es mentira, tío Esto es mentira Es que, tío, lo tenía, macho Lo tenía Reparece, reparece, reparece Reparece, reparece No, tío Se caen todos en medio Se caen todos en medio, tío De verdad Qué cosas más pesadas Qué cosas más pesadas, tío Te lo digo en serio Vale, chicos Pues nada Aquí estamos Intentándonos pasarnos El World Ride este Mega, super, hiper, imposible Y nada La vida es bastante bonita La vida es bastante... Lo tenemos Lo tenemos Era así de simple Pero yo no lo conseguía Porque soy un manco Y ese árbol me ha tragado Y me ha escupido Vale, chicos La gente está por ahí delante Y están todos ahí en plan quietos Por lo tanto Puedo deducir Que por ahí hay algo ¿Es por aquí o no? ¿Es por aquí? Sí, sí, sí Mira, mira, mira Qué salto Mira qué salto tenemos por aquí Compañeros ¡Madre! Mira el centorno volador El centorno volador El centorno volador ¡Ojo! ¡Oh! 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 O sea, vaya Vaya, vaya Aquí no hay Mallas ¿Habéis visto cómo he caído ahí? En plan Haciendo Haciendo un derrabe Por encima del arbusto Tío, te quedas loco Te quedas loco Y me da miedo Porque está aquí todo el mundo atracantado Y realmente eso pues Pues no sé Me da un poco de TLL Muy mal, Dani Muy mal Tienes que tirar para allá Muy mal, muy mal Muy mal Ahí está Ahí está Muy bien Vale, chicos A ver A ver Vale, faltan Faltan Poquitos puntos de control realmente Vale, simplemente habrá que dar aquí una vuelta supongo Efectivamente Vale, ya hay gente Acaba de terminar el primero Acaba de terminar el primero justamente cuando yo estoy llegando ¿Sabes? Yo me cago en... Vale, ¿y qué hay que hacer, tío? ¿Qué es esto, tío? Vale, aquí, aquí, aquí Y ahora a ver lo que nos espera A ver lo que nos espera Porque Hay que pillar aquí un montón de carrerilla Y a ver qué control... Hay aquí, tío Vale, vamos a intentar pillar todo el rebufo posible Vamos Vale, 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 vale Ostras, 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 ostras grande Ostras grande ¿Qué es esto, tío? ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo tengo! ¡Sí! ¡Oh! No, tío Y me caigo encima de un... Me caigo en el patio de mi abuela, tío Me caigo en el patio de mi abuela, tío Me cago en... Podría haber sido épico, tío Y podría haber quedado en segunda posición ¡A la primera, chaval! ¡A la primera! Tócate los pienreles, los pelendenques y la nariz Todos juntos O sea, aunque tengas dos manos Da igual, créate otra mano O sea, lo que acaba de pasar es alucinante Vale, espérate que me ponga a hacer el pino, ¿sabes? Madre mía, tío O sea, ¿habéis visto eso? A la primera sin saber lo que venía ni nada Increíble, tío Bueno, pues finalmente hemos terminado cuarto Podría haber terminado segundo realmente, pero... He tenido mala suerte Pero bueno, en el caso ya sabéis Dejad un like favorito si me ha molado Suscríbete al canal si no lo estáis Y nos vemos en la próxima ¡Adiós!